Estoy emocionado por este video Es la primera tele que compro Y le he tenido ganas a esta tele Para muchísimas aplicaciones La uso como monitor para mi computadora Y por fin tengo una pantalla 4K Para ver mis videos en 4K No está fácil grabar un unboxing Pero les quiero explicar más o menos las funcionalidades De esta tele Y hacer el unboxing, mis primeras impresiones Reseña, todo lo que tienen que saber de la QLED de Samsung No se alcanza a ver el modelo Es la Q60R De 49 pulgadas ¿Por qué 49 pulgadas? Como dije la utilizo como monitor Yo para editar mis videos, me encanta tener una pantallota Para trabajar Y 49 pulgadas se me hace el tamaño perfecto Tenía una de 43 que se me hacía muy buena Y un poquito más grande La de 55 ya se me hacía muy grande Y también muy cara Pero es la primera vez que voy a analizar a fondo La tecnología de QLED de Samsung Vamos a hacer el unboxing y todo Como siempre te comparto mis opiniones Y las noticias más recientes Aquí en TechSantos Yo creo que lo más interesante De esta televisión No son los Quantum Dots Para mejorar la calidad Por eso se llama QLED Por Quantum Dots Que supuestamente Te da mejores colores Y mejor contraste Y demás Pero a mí lo que me interesó Es esto que tenemos aquí arriba Si tiene 100% DCI-P3 color Me encanta eso Y me ayuda para editar los videos HDR10 Más que en realidad Por ser esta la Q60 La más económica En la línea de QLED No está tan bueno El HDR Porque no tiene Local Dimming Entonces el contraste necesario Para HDR Hace que Si puedes tener Contenido HDR En esta versión Pero no se va a ver Tan drástico El HDR Si quieres Tener contenido HDR Te tienes que ir a la Q70 Q80 O Q90 Pero aún así Tiene el soporte de HDR10 Y si se ve mejor Y eso siempre es bueno 4K Eso ya es como Estándar En el 2019 2020 Esto es lo más interesante Works with Apple AirPlay Creo que es la primera vez Que yo veo Samsung Y Apple En la misma caja Trabajando juntos Apple ha estado Implementando Apple TV Plus Su servicio de suscripción Y su tecnología De AirPlay En muchísimas televisiones En el 2019 Empezaron con esto Esta es de las primeras Que tiene Lo de AirPlay Vamos a probarlo Estoy emocionado Por eso también Que también eso Trae muchas dudas De ¿Por qué comprarías Un Apple TV Ahora? Si ya tiene El servicio de Apple TV Plus La aplicación de Apple TV Y también tiene AirPlay Para mandar cosas De tu iPad Y tu iPhone Y tu Mac No sé Apple ya lo está Integrando en televisiones Pero suficiente Hablar de la tele Vamos a ver la tele No hagan eso en casa Soy un unboxer profesional Vamos a abrir esta tele Ese es el unboxing Más grande Que he hecho En el canal de TechSantos Samsung Quick Setup Guide No te lo suficienes No te lo suficienes Sonidos In нет Problemas Es en el canal que muestra Más grande Ya No te lo suficienes En Alumni No te suficienes De internation 먹을 Entonces Since Hervamos вет En Qujän Si es recomendable hacerlo con dos personas Batallé un poquito para poner la tele Pero aquí la tenemos ya Estoy bien emocionado A ver como Es que no he tenido una tele nueva En 10 años La última que tuve fue 2009 Entonces van 10 años Desde que no veo una tele Nunca he tenido 4K Mucho menos QLED ni otras cosas Estoy emocionado por ver esta tele Esto es básicamente todo lo que viene En la caja, bastante simple Vamos a ponerle las patitas como venía En las instrucciones Las patitas son de plástico, plástico duro Pero no son de metal Creo que las versiones más grandes ya cambian a patitas de metal Pero está bien Digo, mientras detenga la tele No me quejo del material Me gusta que la tele tiene varias funcionalidades para esconder los cables La administración de cables a mi me encanta Te incluyen estas cositas Que no está mejor como en otras teles Que entra la pata mínimo Te incluyen esto Que lo pones por aquí El cable Tiene unas ranuras en la parte de atrás de la televisión Que te permite Por ejemplo, meter el cable por aquí Y después lo pasas por la patita Para que no se vean cables atrás de la pantalla El control inteligente Está bastante básico Pero me gusta Está ergonómico Como la curvatura Volumen arriba Canal arriba y abajo Tiene los botones abajo De Netflix Prime Video Y el WWW Yo creo que es para entrar a la web La ruedita aquí arriba Para seleccionar Play, pause Irte a casa Para controlar el sistema de Tizen Que está dentro Todas las funciones inteligentes Están en el sistema operativo de Tizen Que es el de Samsung Y tenemos este botoncito con el micrófono Que es para hablarle a Bixby No creo que le hable a Bixby mucho Pero lo podemos intentar Y te incluyen baterías Que eso siempre es bueno Aunque normalmente las que te incluyen No duran mucho Pero al menos para empezar Está bien Las otras dos cosas que te incluyen Son estos tapones Para cuando lo quieras montar Si es que quieres usar un VESA mount Para montar la tele a la pared Y este adaptador de antena en L Por si quieres conectar una antena Pero ya tengo muchos años De que no conecto antenas Básicamente nada más veo cosas en el internet Vamos a parar la televisión Ahora sí Y conectarla para ver cómo se ve Tuve que hacer la cámara un poquito para atrás Para que se viera bien la pantalla Ya la tengo toda armada Me gusta que incluye esto Para poder agarrarlo Igual y tengo muchos años De no construir una tele Pero cuando la estás agarrando abajo Como que te da miedo Aplastar la pantalla Y te ponen estos protectores Ya está conectada por atrás Escondí el cable en la patita Y todo Vamos a prenderla por primera vez Ok ya llevo un par de días Con mi nueva QLED La he utilizado para jugar videojuegos Para editar videos Y fotografías Como monitor de mi computadora La he utilizado para ver películas Navegación de web La he probado en básicamente Todos los escenarios posibles Y tengo que decir que Está increíble Pero mucho eso Tiene que ver que La tele que estaba utilizando antes Es de hace 10 años Y 10 años En cuanto a tecnología De colores Y brincar de 1080 A 4K La latencia Todo Absolutamente Todo se siente mejor Pero la pregunta es Si vale la pena Con otras televisiones En el mercado Me metí A fondo A investigar Todas las marcas La competencia De QLED De LG Es NanoCell Se llama Entonces estuve viendo diferencias Cuál era mejor Para mi uso Y quería platicar Un poquito de eso Es cuando tú compras Una televisión Es para tu uso Estuve investigando En todo el internet Yo iba a utilizar Mucho esta computadora Como monitor Conectada a mi computadora Y luego secundario Para jugar En el Playstation Y para ver películas Y algo que puedo decir Con certeza Es que si estás buscando Una tele pequeña Para que sea tu monitor De una computadora 43 o 49 pulgadas La Samsung QLED Es de las mejores Que hay en el mercado ¿Por qué? Porque muchas de las otras teles Incluyendo OLED Que es la tecnología superior Y te da Un contraste increíble Porque cada pixel Se apaga Y te da los negros Perfectos Pero todas esas teles Normalmente las hacen De 55 pulgadas Para arriba Y yo quería una tele Entre 40 y 50 pulgadas Entonces te pierdes Mucho de la tecnología Pero también te ahorras Bastante precio Hay una página de internet Que hace absolutamente Las mejores reseñas De televisiones Se llama Rthings.com Ratings.com La voy a dejar por aquí O en la descripción abajo Básicamente se dedican A analizar Absolutamente Todos los aspectos De las televisiones Y te dan recomendaciones Basado en uso Está excelente Yo siempre que voy a comprar Una televisión Me meto a esta página web Y ahora para darles Mi experiencia Con la QLED De Samsung Si le recomiendo Un chorro Está muy 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 padre Empezando por todo El interfase Todo se siente Rapidísimo Fluido No tartamudea Nada El sistema operativo Se cambia rápido A Netflix A Amazon Prime Al internet Si conecto una consola De videojuegos Si conecto mi computadora Todo lo hace bastante rápido Yo creo que tiene un procesador Bastante bueno Para estar en una televisión Todo fluye Excelente Y me encanta eso Aparte está sencillo El sistema operativo De Samsung Que se llama Tizen Que está en esta televisión Y muchas de las televisiones De Samsung Está fácil Hay otros sistemas operativos Como el de Sony Que no me encanta mucho La versión de Android Que tienen Que se complica un poquito La versión de LG He visto que trataron De hacer un esquema Como que de colores Me gusta lo que está haciendo Samsung en sus televisiones En cuanto al sistema operativo Y el diseño de la televisión También me gustó muchísimo El panel Es bastante delgadito También los marcos Son delgaditos Se ve bien futurista No sé si la tengas En montada en la pared O en las patitas El único punto negativo Y lo mencioné En el unboxing Es que las patitas Son de plástico Si brincas A las versiones De 55 para arriba Las patitas Son de metal Y otro punto negativo Para los gamers Es que la versión De 43 y 49 De esta La 60R De QLED No viene con FreeSync FreeSync O Variable Refresh Rate Es una tecnología Que permite analizar A cuantos cuadros Por segundo Está la televisión Y lo acomoda A cuantos está el juego Para que tengas Una experiencia más fluida Cuando estés jugando videojuegos No existe esto En la versión De 49 pulgadas Pero aún así Yo que estuve jugando videojuegos En mi Mac Y en el Playstation 4 La latencia está increíble Es una muy buena tele Para videojuegos Tiene su propio Game Mode Lo escoges Se prende un poquito más La iluminación Más contraste Se ven increíbles Los juegos La verdad Y la latencia está Muy buena Pero si quieres Ese FreeSync El Variable Refresh Rate Tienes que brincar La versión de 55 pulgadas Para arriba Y después para ver Contenido Netflix YouTube Películas Está excelente La calidad Me di cuenta Que si batalla Un poquito Con las reflexiones Yo tengo una ventana Que está atrás de mí La tenía que cerrar O tenía que tener El cuartito Un poquito más oscuro Pero Fuera de eso Está impresionante Por el precio Esta es la gama baja De QLED Entonces están Las LCDs Las televisiones normales Y luego está OLED QLED es un intermedio Es mejor que LCD Pero Pero dentro de la gama De QLED De Samsung O lo que es NanoCell En LG La misma tecnología Nada más le cambian El nombre Dentro de QLED La 60R Esta que yo tengo Y hice el unboxing Es la versión más baja Y la diferencia más grande Ahí es que no tiene Local Dimming Mientras va subiendo A la 70R 80R 90R Va mejorando la capacidad De Local Dimming Esto es que le quita Poder a ciertos pixeles Para darte Más como esa vibra De OLED De más contraste Entre negros Y colores Se ve mucho mejor La imagen Con Local Dimming Y si es una lástima Que no tiene La Q60R El Local Dimming Pero por el precio Que la compré Está increíble El precio por calidad Como quiera A pesar de no tener Local Dimming Y aparte de no tener El Local Dimming Para un mejor contraste Y mejor imagen El otro punto negativo De la Q60R Es el ángulo De visión Y si lo notas Bastante Si estás enfrente De la televisión Se ve perfecto Pero si nada más Te pones tantito Hacia el lado Se empieza a degradar Un poquito la imagen Pierdes un poquito Del brillo también Y se batalla un poquito Si es una tele Que vas a obtener En una sala amplia Donde gente va a estar Viendo de diferentes ángulos No creo que sea buena opción Para mi caso Que soy la única persona Que va a estar utilizando Esa televisión En mi cuarto Siempre estoy enfrente de ella Y no es problema Te puedes ahorrar algo de dinero Con un panel De este tipo Que no es tan bueno En los ángulos Pero en mi caso No importaba Si fuera a ser la televisión Para mi sala Donde tengo un sillón Bastante amplio Y va a haber gente Viendo de diferentes direcciones Igual y si hubiera brincado A uno de las Samsung Que tiene el super wide angle Creo que de la Q80 En adelante Son más caras Y es mejor tecnología Pero es también Algo que considerar De la Q60R Los ángulos de visión No son tan buenos Y después quiero hablar De la integración Con Apple Que era una de las cosas Que me llamó la atención De esta televisión La compré Después de investigar Todo lo del panel Y la tecnología Y el precio Que yo la compré Para mis necesidades Que cuando conectas A una computadora Tiene Chroma 444 Eso significa Que el texto Se ve muy muy bien Cuando conectas A una computadora Es un excelente monitor Para mi caso Específico Y a mi no me afectan Los ángulos Todo eso Era la televisión Perfecta para mi Pero aparte de eso Este año Apple empezó A integrar Sus servicios En televisiones Y muchos que me ven Aquí en el canal Saben que soy Un Apple fanboy Y se me hace bien Extraño ver En la caja Works with Apple Airplay Y aparte de que Funciona con Airplay 2 La nueva tecnología De Airplay de Apple Aparte tiene La aplicación De Apple TV Ya casi no tienes Ni una sola razón Para comprar Un Apple TV externo Está incluido En la televisión Ya está instalada La aplicación De Apple TV Como si fuera Un iPad O un iPhone Te metes con tu cuenta De iCloud Y ahí tienes acceso A todo lo de iTunes Puedes rentar Comprar películas Puedes tener el Apple TV Plus Su servicio de suscripción Es básicamente Un Apple TV Integrado En la tele Y aparte también Tiene Airplay 2 Que funciona De maravilla De la computadora Ya en cualquier dispositivo Como la tele Ya tiene Mi iCloud Account Yo de cualquier dispositivo De mi iPhone O de mi MacBook Pro Puedo seleccionar Puedo seleccionar La tele Manda la imagen Directamente a la tele Y está padre Para presentaciones Enseñarle fotos A familiares Ese tipo de cosas Me encanta Que tiene esa funcionalidad Si eres alguien Del ecosistema De Apple Esta tele Juega muy bien Con Apple También Pero tengo que decir Que probé El Airplay De mi MacBook A la pantalla Y es mejor por cable Sigue siendo mejor Por cable Cuando conecto Un HDMI Directamente a la MacBook Hay mucho menos Latencia Entre la señal De la computadora A la televisión Es de esperarse Porque es una conexión Alámbrica A pesar de una conexión Inalámbrica A través de Airplay Yo creo que es Nada más para enseñar Fotos O presentaciones No para trabajar Y así vas a trabajar Como un monitor En la tele Necesitas un cable De HDMI Para no tener Nada de latencia Y por último La calidad de la imagen QLED significa Quantum dots Esto te da mejores colores Y puse varios videos En 4K No estoy tan seguro Que tanto se pueda apreciar A través de un video En YouTube Pero pueden ir a cualquier Tienda departamental O a Best Buy Y van a ver las teles Las QLED Tienen muy Muy buen contraste De color Muy buena imagen Se ve Increíble Estuve viendo este video De 4K En Costa Rica El agua Como se ve El contraste De los colores Los animales El verde Así fosforescente Me encanta Como se ven Los colores Tiene muy 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 buena calidad Y ahora que ya están Bajando de precio Estas teles QLED Creo que valen la pena Más que nunca No No es OLED Y OLED Sigue siendo superior Pero no hay ninguna Televisión de OLED Que esté abajo De 25 mil 30 mil pesos Y esta televisión Yo la compré Por 10 mil pesos QLED No le llega A OLED Pero es mucho mejor Que otras teles tradicionales LCD Si se nota la diferencia Y en 4K Se nota todavía Más la diferencia El control remoto Me gustó Está minimalista Mi única queja Es que siempre Le pico Al Amazon Prime Video Porque pienso Que es la casita De home Porque está en el centro Abajo Pero me tengo que Acostumbrar a usarlo Está bastante sencillo Es lo que es En la televisión Físicamente Nada más existe Un botón de poder Y esto te permite Hacer funciones básicas Haciendo clic O dejando picado Si quieres cambiar El canal El volumen O cambiar de HDMI A 1 A 2 O apagar la televisión Se puede hacer Con este botón Que está centrado Abajo en la televisión Es nada más un botón Pero es más que suficiente La mayoría Lo vas a estar haciendo Con el control remoto Sé que igual Y voy un poquito tarde A la fiesta de QLED Pero me he quedado Bastante impresionado Con la pantalla Y ya me tocaba Un cambio de televisión Y estoy bien emocionado Creo que hasta ahorita Eso es todo lo que quería Compartir sobre mi experiencia Como les dije Si están pensando En comprar una televisión Vean varias reseñas Métanse a Rthings.com Ratings.com Está increíble Esa página Para recomendaciones En cuanto a Para qué vas a utilizar La televisión Y qué panel Te conviene a ti Con tu presupuesto Y todo Esta era la televisión Perfecta para mí Y mis necesidades Espero hayan aprendido Algo del video Si tienen alguna sugerencia O me faltó mencionar algo Por favor déjenme Un comentario abajo Y me aseguraré De entrar a la conversación Y si les gustó el video Déjenme un like Si no lo han hecho todavía Suscríbanse al canal Y prendan la campanita De notificaciones Para que YouTube Te esté avisando Cuando suba videos nuevos Yo soy Adrián Santos Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Del video Espero sigas teniendo Un excelente día Y nos vemos En el siguiente episodio Peace